A la grande le puse coca, miren, estas mujeres se llaman Mia K y La Sirena 69 Yo nada más les voy a decir una vaina, ustedes todavía no tienen edad para ver eso Yo nada más les estoy trayendo para que ustedes vean ese póster para que vean lo que se están perdiendo La película que a ustedes les toca ver se llama Pau Patrol, esa es la película que ven los niños de su edad Así que esa es la que vamos a ver Homero, pero ya yo tengo pelo en los sobacos, ya esa vaina de Pau Patrol, eso es para niños Jimmy Howe somos hombres, ya, hombres, derecho hecho Nosotros tenemos que ver esa que tú dijiste de la señorita K o si no de la sirena ¿Qué es lo que tú estás hablando a mí? Que es de Pau Patrol, Homero ¿Usted sabe la vergüenza que no vamos a pasar si no ven saliendo de que del cine de ver Pau Patrol? Habiendo tantas películas duras y de terror y de vaina Lo que pasa es que ustedes no tienen edad, pero si hubiese sido por mí yo entro Aunque tengo una cita pendiente, por eso no puedo venir ahora a verla con ustedes Porque me está esperando alguien Te apuesto que ese alguien que te está esperando a ti, son par de llaroas de la grande ¿Y qué comes? ¿Qué adivinas? Ay, mejor que la comida de March Y Simpson, dime cómo tuvo la película de Pau Patrol ¿Qué Pau Patrol ni Pau Patrol? Yo estaba viendo a la señorita K que lo que tú dices También salió de ahí que no se podía ni siquiera parar ¿Qué tú piensas que yo me voy a poner a ver de qué película de Pau Patrol Cuando está la señorita S y la señorita K? ¿Tú estás loco? Yo siendo un macho alfa, pecho y peludo Mijao, si tú no quieres que yo te explote una botella en la cabeza Quítate esa maldita vaina, compa Que no te está haciendo pasar vergüenza, mi hermano Tirame una foto primero ¿Qué te la quites? Ay, viendo Pau Patrol, mi hermano Lo que nosotros vamos a ver es una vaina que le llaman el fuyín del diablo, my brother Una vaina dura de terror Echa en Hong Kong, pa' que tú estés claro Esas son las mejores películas, mi hermano Y después nos vamos a entrar a ver Estación Zombie Ay, no, Jimbola Tú sabes que a mí no me gustan esas películas de zombies Ni de vainas raras Yo prefiero ver esta película La de la chica árabe No, 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 esa es la que yo voy a ver ¿Cómo tú piensas que yo te deje ver Y que esa película a ti sola Es pa' que te hallen como un molondrón de puente Y te me agarren y de todo No, yo no te puedo dejar ver esa película sola Ni tampoco acompañado de un tigre Porque yo voy a ver esa de zombie, tú me entiendes Yo te voy a mandar con un pendejito Pa' que tú vayas bien y la veas heavy Pero ten cuidado Simson, ven acá, espérate, déjame ver A ti todavía se te nota que tú usas solamente el ripio para orinar Que tú no sabes que el ripio se usa por otra cosa, ok Tú eres pendejo, tú tienes que ir con ella, compañera Pero no te pases de freco, oíste Porque yo doy trompa, pata y supleido, oíste Y hasta vueltica Nelly de todo si tú quieres Tienes que cuidármela, oíste No te pases de freco Ve la película con ella y todo bien No más de ahí Pues muévelo que ya la película empezó, compadre Y esto es lo que me gusta Y eso es lo que me dice que yo no puedo ver Tranquilo que se va a poner gustoso ahora como los molondrones Baboso Vamos a ver, porque yo lo que veo es una chica triste ahí Sentada en un columpio porque no quieren pararse a jugar con ella Tranquilo, espera un rato Bueno, está bien Mira, ahora está llorando Papá, pero déjame ver la película tranquilo Cállese esa boca Ya me callo, me callo Sí, cállate que ahora es que vienen los buenos Ahí vámonos que estoy como un molondrón Órale güey, los tacos son a tres pesos Niño, andas con esa chica, se ve que mala Tiene ese tatuaje Yo te recomiendo a ti que rápido Ahora, que estás joven Y le metas la verga Pasa mi pana Y esa frecura que tú tienes con ella Tú no ves que ella anda conmigo Con el Bartolomeo Sincho Lo más duro que hay en el prinfilé Si te pasa de freco Te guantra a Pedraema Tiene que dar un taco gratis Obligado Si no te entro a la Pedraca Yo soy malo Yo soy malísimo Ya está bien Disculpe los inconvenientes No te puedes afaltar respeto por todo el mundo Oíste, que es lo que estaba diciendo eso De que la verga que jabal En verdad, gracias por defenderme Pero yo no sé qué es Hay que averiguarlo Oye, vale, hijo mío Compré esta caminadora Que según que me la vendió Yo voy a bajar 70 libros En dos minutos Ja, ja, ja ¿Ustedes conocen ese vagabundo? Simpson, parece que te portaste bien Oíste, te voy a dejar que salga con ella Un par de veces más Pero no te pongas de freco, oíste ¡Cállate y vámonos! Oh, señorita Vaya dama Qué belleza Parece que usted tomó algo prestado Sin planes de devolverlo Venga para el detacamento, camine Mira, Simpson Yo te lo dije, ¿verdad? Que si te ponía de freco Te iba a entrar a trompada Y si dejaba que algo le pasara a la mujer mía También te iba a entrar a trompada Oíste Ella sí que te voy a hacer Oíste No, maestro Eso fui yo que me lo llevé Eso es para Para lo bajo a boca Ustedes saben Uno se lo echa a la boca Así, uno chula bacano ¿Tú me entiendes? Con un olor aromatizante Y estoy sintiendo un aroma Pues venga por aquí Para que sienta un aroma Ay, juye, vámonos, Val, juye Ven por aquí Que te tengo un regalito Ey, pero mira qué vaina Aquí fue que yo y Milhouse Por primera vez Probamos un cigarrillo de cinco pesos Y no lo fumamos aquí adentro Mira, Val Siguen siendo unas inquietas Que saben bien ¿Y qué me puede dar una mujer a mí? ¿Qué saben a dique de las inquietas? Yo nunca me hubiera escuchado ese nombre El hueso Las inquietas Son esas Pileta de leque ¿Y qué le di a Val Que se ha quedado así? No come ni nada Parece que se quedó frisado Muchachos Yo me dique lo que tú tienes Tú tienes que probar esta empanada Mijo Estas son las empanadas milanesas Las ricas en tu mesa Las que te desestresa Cuando tú me trezas Y se te desestresa Cuando vino a ver Eso fue que Val Vio su primera inquieta Porque así me puse yo Cuando le vi las inquietas Por primera vez a March Dime a ver Bartolomeo Todo frío, todo frío Oye Como tú te estás portando Bacano conmigo Y con la novia mía Yo te voy a enseñar Un truquito de la calle Para que tú aprendas Gander Porque yo yo voy a ser tu maestro Que tú te estás portando Muy bacanísimo conmigo ¿Para qué? ¿Qué es lo que? Dime a ver Val Simpson ¿Qué avería vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que nos vamos a robar A la Lukey? Lo que yo quiero en esta vuelta Es que tú me hagas lo mismo Que tú le hiciste a Jimbo Que ahora me meto Que me asorba así Porque si ya tú me enseñaste Una inquieta ¿Por qué tú no puedes agarrar Y hacerme lo mismo? Lo que pasa es que Jimbo No vio mío ¿Tú me entiendes? Que no te oigas Diciendo que yo te enseñé Una inquieta ¿Oíste? Que no agarre una entierra Vivo a los dos Bueno, a ti A mí solamente me lo entierra Sí, pero que si ya tú me enseñaste una Tú puedes hacer eso conmigo Aquí entre amiguitos Tú me entiendes Porque como quieras Mira, yo estoy tan mal Yo después que te vi Yo me he dado pila Tú no ves que estoy viviendo Este café Para recuperar fuerza Porque no tengo Me duele el brazo derecho Ok, vámonos por ahí Ven, vámonos Mira, me faltó Date una sobaíta Métete chuliaba Así que vámonos de nuevo Ven Homero, ya que tú quieres Rebajar y quieres correrte Y de todo Vamos a hacer un poco de cardio Aquí, ven Dale, vamos a hacerlo Aquí en la habitación Oye Ándale, otra Pero mal y esa palomería Si tú sabías que había Una máquina en la habitación De hacer cardio ¿Por qué tú me hiciste Comprar esta? Vamos a hacer cardio Pero venga acá, mi hermana Jeje Que vaina La sal mía No tiene fin Yo hasta lo estudiante Me ponen a mi aguantagorro Simpson, tú te estás pasando Con la mujer mía Ya chuleándote Le de todo alante mío Y yo no soy un aguantagorro Y te gorro tengo yo Yo no soy un aguantagorro Nada más te digo esa vaina Yo que te iba a enseñar Los códigos de la calle Y par de vainas más por ahí Te iba a coger como mi alumno Y está pregando en esa palomería Ella tiene 10 de vacos En serio Si tú eres el único tigre Que viene a dedicar Con un gorro a la piscina Porque mira los dos para tuyo Hay uno que está caco calvo Y no tiene gorro Y hay otro que tiene una melena Y tampoco tiene gorro Nada más tú Es que mira lo que pasa Dieja hablo Los polis me tumbaron al pelo Ya sé que yo soy descendiente Dispolito Mejía Pero hay una cosa Val Simpson Que yo no tolero Oye Tú puedes cogerte la mujer mía Lo que tú quieras Pero si tú hablaste de mi pelo Ahí es verdad Que tú la macate conmigo Muchachos Agárrelo Que le vamos a dar una swingba Dale corre Que nosotros te vamos a agarrar Como quieras Hola Ustedes son los amiguitos de Val Ay gracias universo Por haberle enviado A mi by Mi by Bota Lo dan a los precocesos muchachos Que tú no sabes Lo que me quieren hacer Bueno le digo que Val No está aquí Pero pueden sentarse a comer Que ya la cena está casi lista Y lo esperan así Fue que maquiao Oh pero mira quién está aquí El rayo McQueen Se pierde toda la semana Y aparece ahora Que están por darme una swingba Pero si es la chica de él Ay escúzame Lo que pasa es que tú sabes Que Jimbo Es como medio troqueteado De su mente Porque a él no le gusta compartirme O sea que tiene de malo Que yo bregué contigo Tú eres amigo de él Tú me entiendes Y el mundo tapa Ahora uno compartir las cosas Yo no sé por qué él está así Ya que a mí me van a dar Mi swingba como quiera Y tú estás segura Que tú quieres compartir Vamos a hacer otra cosa Ya que tú enseñaste una inquieta Yo te le he agarrado Hemos chuliado Porque no hacemos otra cosa Si me entiendes Ay Val No vaya a pensar mal Ya que tú Yo te dejé que tú me agarre una teta Que me la viera Y un besito Una vaina No significa que tú Yo me vayamos a hacer eso Porque yo estoy con Jimbo Si pero si ya Jimbo me va a dar mi golpe Mejor arriesgarlo todo Porque ya mi golpe Ya yo lo tengo ganado Vamos a terminar de ganándolo bien Y ya Porque dime tú Al final tú sabes Que ya yo descubrí Que el peeling no solo se usa para orinar Tengo que darle uso Por eso mismo te digo Vamos a hacer como los tutoriales De apareamiento Que tú y yo estábamos viendo Cuidado con los pantaloncillos de Val Oh 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 ¿Esto son los pantaloncillos del Val? No vale mi amigo Que pasa mi mejor amigo Mi best friend Yo estos pantaloncillos Los guapos guarda bien ¿Tú me entiendes? Entonces ustedes quieren Que yo le venda los cómics De Dragon Ball Que hace Yamamoto Ustedes son menores de edad Yo no puedo vender esos cómics Para los que se preguntan ¿De qué estoy hablando? Google en ahí Cómics de Yamamoto Dragon Ball Para que ustedes ven a Bulma Con esas dos esferas del dragón Y no me refiero a las esferas del dragón Ok entiendan En fin No puedo vender esos cómics Además tú eres la novia de Jimbo ¿Qué tú hacías andando con otros tigres Y buscando esos cómics? Si pero yo lo que quiero ver es Dragon Ball Quiero comprar un cómic de Dragon Ball Y ya Eso es lo que queremos Si ustedes lo que quieren es ver Dragon Ball Busquen ahí en páginas piratas Dragon Ball Pero no tú lo que me estás preguntando Por los cómics de Yamamoto Tú no quieres ver Dragon Ball Tú quieres ver los testículos del dragón Pero oye ahora Mire maestro Mi patrón Aquí está la mujer suya Con Val Simpson Buscando unos cómics de Yamamoto Dragon Ball Ya tú sabes que quieren ver Los testículos del dragón Si te descuidas Val Simpson te le va a meter El báculo sagrado Y la dos esferas del dragón Y te la va a dejar Doblado y sin saliva Cuidado si se lo vende Oye Dile que tú no tienes Si se lo vende Oye Voy a ir ahorita de la tarde a tu tienda Y te le voy a partir los vidrios de delante Oye Que tú sabes que yo doy para eso Dile que tú no tienes No vengas tú a discutir conmigo Porque yo no quiero estar en la cama contigo Yo no voy a hacer cardio contigo Mar Así que tú tranquilo Que yo estoy compartiendo aquí Con los panistas míos Bebiendo romo Bebiendo cerveza Presidente La mejor Así que por favor No vengas a zarar Vale para igual Porque Mar quiere hacer cardio con él Pero él no quiere Yo quiero hacer cardio con ella Y ella no quiere conmigo Porque ella quiere hacer cardio Pero no conmigo ¿Puede cuál es la vaina? Yo también quiero hacer cardio Habla suave Habla suave Que yo escuche por ahí Que Homero se compró un machete O Zidaudi Y que para darle a los que le enamoren a la mujer Ya tú sabes Para que no te den con ese machete Que si no te mata la cortada Te mata el ócido Oíste Date tranquilo Esa gente a mí me están buscando a Carta Blanca Para una gente entrar y salir de aquí Sin que esa gente lo vean Tiene que ser una mente maestra Oye Que digo Oye Pero que una sigilosa del FBI Ey muchachos ¿Están cingando? Ah no Dime a ver ¿Qué están? Ah bueno Veo que no están en nada Pues yo me voy de aquí Porque yo subí Porque pensé que ustedes estaban metiendo manos Ya que subieron de una manera extraña Y yo dije Bueno Van a coger Y yo quise venir también Para meter manos con ustedes Pero como no están en nada Yo me voy de aquí ¿Y tú te atreverías a estar con tu hermano? Pero oye Ahora es chanelar Los videos que yo veo Cogen hijatro Hermanos Abuelos Tíos Que yo lo haga con mi hermano Eso no tiene que ver Además Yo creo que vale hasta duda Ajá Haciendo trío con tu hermana Ajá Norteño Te pasaste de norteño Coño Jimbo Tú si eres palomo Tú tenías que dejarlo Que entren a la acción Si entraban a la acción Uno subía Lo grababa Y con el video Uno lo sobornaba Que si no No lo daban a nosotros No lo íbamos a subir Para las redes sociales Espérate Que a mí nadie me va a grabar Sin mi consentimiento Ok No quiero que vayan Cuidado si tienen una cámara escondida Y otra cosa Ustedes se están peleando Por un cuero Que tiene el librebedrío De elegir con quién De los dos tigres se va a ir Si quiere se va a ir Con uno O con el otro O con ninguno Ok Dejala que ella elija Y no la pongan Hasta jodiendo mucho Porque coño Si le dan da buen Entre los dos Ya está bien Que ya no la pongan a elegir La van a forzar más de ahí Val Mira tu hermana tiene razón Yo debo de elegir Con cuál tigres de los dos Me voy y elijo Y me con ninguno Me voy sola por mi lado Iván Pero tú dijiste Que me iba a enseñar La rococada La bola magia Y que el avión de tierra El mono Tú me iba a enseñar todo eso Bueno lamentablemente Ya no se va a poder Pero yo te mando un videito Ahí por whatsapp De mis inquietas Para que lo disfrute Y te manosee Y te gaste la mano Pero por lo menos Te va a quedar con el recuerdo De que ya yo te lo chupé Y fue tu primera vez ¿Me entiendes? Espérate 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 Como que ya te lo chupé O sea que ahorita Esta mañana Cuando yo te besé En realidad Yo solo estaba mamando A Val también Ay mi madre Yo te mato Hoy Val Simpson Hoy tú no sales vivo De aquí mi hermano Llévate de mí Vergen a Jimbo A Val Ella quiere que yo Haga cardio con ella ¿A mí qué? Lo que es lo que se escucha ¿Eh? Homero ve Vamos a hacer cardio ¿O hoy Que es lo que hacen ahí? No tranquilo mi pai Que Jimbo es para mí Lo que me está enseñando A ver la tierra Desde otros puntos de vista Bueno eso está raro Miren un consejo Si ustedes ven que La cama se está como partiendo Y bueno si No se asusten No es que está temblando la tierra Es que yo estoy en acción Ey señor Simpson Que singe bueno